En el marco de la glosa del quinto informe del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda Nava compareció ante la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, destacando que Liconsa es una empresa financieramente sana, sin las pérdidas del pasado y que ahora trabaja con números negros. En el evento al que acudieron titulares de los organismos sectorizados de la Sede Sol, como Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, director general de Liconsa, Miranda Nava destacó. Liconsa y Liconsa que tienen muy buenos números que entregar y que están plasmados en el informe del presidente de la República, que por primera vez tenemos números negros y no tenemos números rojos como se había platicado siempre. Hoy la leche de Liconsa en 300 municipios vale un peso. En todos los estados de la República vale 5.50. En el mercado, el precio del mercado hoy es 16 pesos. En la comparecencia, el senador por el Partido Acción Nacional, Luis Fernando Salazar Fernández, reconoció que como Liconsa, ningún otro programa considera a las niñas y a los niños como población objetivo. MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión